Hola a todos y todas, bienvenidos a esta semana 4 de puesta en práctica del aula invertida concurrente. A continuación vamos a ver los temas que tendrá este video. Primero veremos o recordaremos el propósito general del curso, la forma de trabajo y de evaluación y las fechas importantes. También vamos a revisar los pasos a seguir en esta semana 4. El propósito general de este curso, recordemos, tiene que ver con abordar los principales conceptos de la metaestrategia de aula invertida concurrente, con la intención de que las y los docentes puedan considerarla al momento de hacer la planeación y diseño de actividades en sus materias. En cuanto a la forma de evaluación, es importante recordar que cada semana vamos a desarrollar actividades, algunas autónomas en Brightspace u otras herramientas, como ya lo han venido haciendo, y algunas grupales o convergentes en sesiones síncronas que pueden ser por videoconferencia o de manera concurrente. Nota que esta semana es nuestra primera sesión concurrente. Ahora vamos a hablar de los porcentajes de evaluación. El trabajo grupal, es decir, las actividades que se realizan en las sesiones, son, equivalen al 60% de nuestra calificación, y el trabajo autónomo, es decir, lo que han estado haciendo en la plataforma, equivale al 40% de la calificación. De manera general, será importante recordar que esta sesión sincrona 3 se llevará a cabo el 11 de noviembre, de 11 a 3, y será concurrente, perdón, a las 11 o a las 3. Ustedes podrán elegir cualquiera de estos dos horarios con apoyo del formulario disponible en plataforma. También tenemos un cronograma de actividades cargado en la plataforma que podrán revisar, y bueno, recuerden que nuestras próximas sesiones serán el jueves 25 de noviembre y el jueves 9 de diciembre. Finalmente vamos a revisar nuestra agenda semanal de esta semana, que es del 8 al 12 de noviembre. Y bueno, para comenzar, es importante que seleccionen su horario para la sesión sincrona. Hay un enlace ahí en la plataforma, un formulario en el cual se van a poder inscribir o van a poder seleccionar este horario y su modalidad, ya sea por Zoom o de manera presencial. Posteriormente van a revisar un video en el cual van a ver información importante acerca de Brightspace y luego un video en el que les van a enseñar a cargar contenidos en la plataforma, porque después vamos a realizar una actividad en el paso 4. Dice, utiliza tu aula de pruebas y realiza la actividad. Cada uno de ustedes va a tener un aula de pruebas en donde va a poder cargar contenidos en Brightspace directamente. Posteriormente vamos a hablar acerca de herramientas para la concurrencia a través de una lección interactiva. Finalmente viene, bueno, posteriormente viene la sesión sincrona el día 11 de noviembre y el cierre va a ser un cuestionario para cristalizar todo lo que vimos en la semana, que es muy breve y se va a realizar posterior a la sesión en la plataforma. En otras palabras, tenemos una actividad asociada a su aula de prácticas para lo que tendrán dos videos de apoyo y una realización de una lección interactiva. Eso será todo como trabajo autónomo, el resto lo iremos viendo juntos. ¿Vale? Pues si tienen alguna duda o comentario, siempre pueden contactarnos. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!